Enciende el gas, déjame armar en paz, menos es más Tengo una lista con mis cosas favoritas A veces la miras y me intimidas Sabes que no estás en ella, ni lo necesitas Y tu heroína llegas a mi cabeza desde los pies Me haces mirar al revés, me haces ver enojo de pez Pero después no apareces por el parque Con hambre, sin suficientes hombres pa' empezar a buscarte Tarde llega tu soporte, I take a walk on the wild side By there she goes again, como velvet underground Tenemos 20 infiernos en la médula espinar Friándose en la ventana, frente al vendaval Quítate de lanzar pa' cocinar mi sonrisa El secreto está en la masa y tú tienes la receta A veces salpica, a veces pongo y saliva Soy la única medicina, dolor por tu vocación de esquina Algo malo que lo noto, a mí no me vende la moto Soy de la generación perdida que tiene voz y no voto No sé nada de la vida, solo entiendo de bebidas Y de ver pasar las noches deseando que llegue el día Laberinto sin salida, soy distinto en que creías Oye tía, siempre te la clava del que más te fías Quieres ser esclava de mi día, dueña de mis noches Si quieres nos vamos juntos a la luna en coche Deja que el reproche, no necesito armas Tampoco que te escuchen, lo poco que me ladras Cortinas de humo en la ventana de su ausencia Será que siempre que sumo me lo resta en su presencia Él me lo presta solo un rato Y esa adicción al tabaco y sus pisadas en la nieve De mi invierno que es un rato dentro de la eternidad El caminar de sus zapatos De saber por lo que vivo y de morir por lo que mato Adiós 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 Adiós